Record External Input Micrófono Rocket High Definition Audio Y hay otro que dice Record Win 7 Sound Que todavía no salen nadie No Hay que alejarnos tantito Güey lo pusiste en... Así No, está normal güey A ver malo Pónganselo todo, ahí está ya salió un creeper Ya salió un creeper Ahí ya Y yo le puse acá No, esos putos no, esos putos mejor no No, 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 no Güey, no mames No es verdad A ver déjame Déjame, 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 tan bien pendejo Todo por culpa de NIR Pencha de NIR, estúpido ¿Cuántos de piedra aquí para llegar más rápido? Dámelo de piedra Ponle ahí Hasta espada, güey Ay, güey Pareces un pinche esqueleto Oye, este, Joshua Me dices tu configuración de... Que no De... De Fraps Ese, güey No, no revela sus secretos Pues para que se escuchen, ustedes No revela sus secretos a la competencia A ti nada más dime ya, Joshua A ver, eh... Ven, güey, una espada Bueno, tengo... Ya sale un pinche esqueleto Una araña, dos esqueletos y un creeper En donde dice Movies Tengo, pues... Vídeo para grabar Tengo la F9 No mames, me adorazo todo Los FPS los tengo en 30 ¿En 30? Sí Ya Tres piedras ahí Y en full size Y después, eh... No dice Sound Capture Settings Le puse, no dice Record Wind 7 Sound Stereo Y después abajo Record External Input Y mi... Y mi... Y así ya También le pusiste el External Input External A ver, voy a ver Ahora voy a ver Ahora voy a ver Ahora voy a ver External es el micrófono Pinche creeper Que alguien se haga un arco ¿Con qué? Pues ahí ya Hay pinche telaraña en el cofre Carajo Dame piedra tú, Robin Ola, ola, ola Güey, empecé a caminar solo ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿Qué? Tengo 5 Empecé a caminar solo, güey Ya te chingaste con tu pinche piedra Ay, no, tenía una Ese güey tenía piedra No, tenía una ¿Tenás un chingo, pendejo? Sí, güey Es que son días de pobreza Y tú gastando Tenemos infinita, no se quejen Sí, güey No, pero le tenemos que... Piensas que aquí la comida es gratis Y yo... Dando todos los días Juntando piedra Pa' mantenerte Pa' tenerte en un mejor lugar Y tú desperdiciándola Pinche cabrón Bueno, bueno, bueno Tic, tic Pásate Qué pendejo Ah, puto Ah, puto Ah, puto Ah, puto Lo que pensé Me miro bien chingón Con tu espada así Soy el único sin skin Sí, créate uno Te voy a mandar un... Programa Una cuenta premium Nomás que... Tienes pinche nombre de culero Yo quiero mi nombre Pa' que... Pa' que quiero un pinche Nombre con... X, John, medio, M John, medio, S John, medio, M John, medio, X Y todavía con skin culero Ah Culero tú Piedra, dame piedra Ay, ya salió un pinche creeper A ver, voy a terminar tanto la llamada No va a chingar el pinche creeper cabrón No mames chucho La vas a cagar La vas a cagar Dale, dale, dale No se meta al cantón Lo tiré, lo tiré Al pinche esqueleto Totototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototota kindototaro ¿Para la madre? Quedra una especie Tengo siete pinches mensajes Hola ¿Qué haces? Oye, se está llenando de nieve Así hay que dejarlo A la mierda Sí, sí, nieve Hay que entrar al creeper, puto Apenas 5 Pinche Joshua Satanicador, no te metas, cabrón Yo queriendo ayudar Oye Creeper Que sabe parkour Lo maté y Se me cayó Si me quedo aquí no salen mobs Nadie agarra mi pinche espada Uy, mi experiencia Uy, pero estamos esperando Agarrame tu experiencia La agarraste No Ah, ok, estamos teniendo una mierda Como dos de Ahí, güey, te confundí ¿Qué te pasa? Sí Así le ponemos Ay, Dios Ey Que no mamen ¿Quién se llevó el pinche arbolito? Yo no Aquí Lo tienen que volver a plantar Eh, güey, aquí tenemos nuestro miner experto ¿Y tú, pinche No grabas tú, güey? No Ah Echa la piedra La piedra Ah, ya Ya, ya, ya Te mandé un lugar mejor Aquí tengo tu espada Ahí viene un pinche esqueleto Vámonos, cabrón Quiero que vengan No Es el pinche esqueleto Ay, pinche Joshua Conseguí Conseguí dos huesos Tengo Toma, Joshua Joshua Toma tu pinche esto Guarda la piedra Vamos a chingarnos al creeper ¡Qué experiencia! ¡A la madre! Un creeper No, yo A tú lo vas a cagar Ahí viene un pinche esqueleto Déjenmelo Déjamelo 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 Yo soy pro Déjalo, pinche satánica No seas tonto Mátalo, mátalo No Nunca me atraparán ¿Te mate yo? Pinche puto Ese es un puto pendejo Ya, teníamos sus flechas aquí ¿Qué está, qué está, qué está el puto? Nunca me atraparán ¡Ihh! Hay que hacerle respawn ¿Para qué quieren a los esqueletos pendejos? Para los pinches... Ay, de aquello no Pinche, pinche jano No, no, no te, no te pinches No, aguanta Hay que mételo aquí Y hay que hacerle un rinconcito Es lo que quiero hacerla No, pues La aléjate No, 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 no 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 Gracias.